¿Tonio, palo?! ¡Hola, Toño, que te gusta! Hola, Toñi. ¿Cómo estás, Toñi? ¡Saluda! Pero oye, no, pero yo nunca... Oye, chavales, yo... Oye, oye, yo creo que tal... Quítate eso, tío, que no te escucho bien. ¡Rubius! ¡No seas malo! ¿Qué pasa, Crack? ¡No pita de nombre! ¡Hoy me vas a dejar poner mi test video con... ¡Ah, me quito pa' por esto! ¡Empezamos! No vale hacer String a Sniper. ¡Evries! Casi salgo de aquí. ¡Murió el pene! ¡No! ¡Se murió el pene! ¡Crecisión, huevo! ¡No, man! Ya, yo estaba detrás de Ramón, que estabas entrando. Entraste a no sé dónde, chucha, pero se cerró la puerta y de ahí tenía que volver a entrar. Esclavo está muy caído. Ya, esclavo. No, yo estaba haciendo, este, tareas. ¡Ah, ya! ¡Ok! No, me parece muy convencido. Ya, yo voy a esquipear. Yo esquipeo, yo esquipeo. Yo esquipeo, yo esquipeo. Yo esquipeo, yo, 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 este, desconfío de Rafómano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apretaste el botón de emergencia. ¿Ah, sí? ¿Eso qué significa? No sé, yo pretendo más botón. No sé por qué. El esclavo está que me sigue hace rato. Está que me sigue hace rato, pero, pero, no, no me ha hecho nada. Yo lo he encontrado a Roscomanon bajeándose ahí en este, en el área medio. No quiero acusar sin fundamento, pero me parece que Jeffar está un poco, un poco sospechoso. ¿Por qué? Porque hace... Amigos, no lo veo. Jeffar, Jeffar, hace rato medio que me quedé solo y como que quiso entrar, pero como que vio el esclavo y se fue. Bueno, ya, muteamos, 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 muteamos. ¡Concha de tu madre! ¿Qué? ¡Rocomano! ¡Lo bote! ¿Qué? ¡Aguanta, qué? No, no, aguanta. ¡Oy! ¡Ay, qué pendejo! ¡Oy, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué pasa, Capitán? Ven, ven, Rocomano. ¿Qué pasa, Capitán? Te voy a hacer un mío. Así, así. Todos, 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 todos a Rocomano, todos a Rocomano, todos a Rocomano. ¡Puta, me caga jugar con el esclavo acá atrás, mano! ¡Tocotocotocotó! ¡Tocotocotocotó! ¡Hidori Nagashi! ¡Tu madre! ¡Hazó! Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya. Yo vi a alguien pasar por las... por los conductos. ¿A quién? ¿A qué color? ¿Puedo decirlo, no? ¿Puedo decirlo? Sí, claro, claro, claro. Esa es la idea. Vi a Jeffard. Ok, pero... ¿Qué? ¿Qué? A mí no me vas a decir nada, ¿eh? No, 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 pendejo. A ver, a ver. ¿De dónde, de dónde, de dónde me has visto pasar tú? ¿En qué momento me has visto pasar, güey? Si yo te he visto pasar... Ya, pero, o sea, yo también podría agarrar, llamar una... una emergencia y podría decir ¿Qué ha pasado por un conducto? No, no, no. Pero yo lo estoy diciendo porque estoy seguro de que lo he visto. Aguanta. Yo me he cruzado con el pene. O sea, lo único que puedo decir es eso. Yo voy a... yo voy a tapar por Jeffard. Yo también. ¿Por qué? Yo también, yo también. Porque los indica estaba que me percibí de una manera muy extraña. Ya. Yo sé que es él. Yo sé que es él, estoy seguro. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Huegones! ¡Ya! Ustedes, ustedes en cualquier momento, en cualquier momento van a hacer unas votaciones bien cojudas, ¿ah? ¿Qué pasó, güey? ¿Quién llamó? ¿Qué pasó? ¿No siguen así o no siguen así? Fuiste tú, güey. Fuiste tú, güey. Fuiste tú, baboso. Fuiste tú. Fue un altavásico, Gustavo. Hay que votarlo, puede imbécil. Yo voy a votar también por Toño, güey. Yo voy a votar por Toño. Yo voy a votar por Toño. Yo lo voy a votar. Yo lo voy a votar. Puta, ¿qué? Esta sería la votación más cagona que... ¡Uy, no! ¡Huevón! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no votaron? Sabemos que Toño no es. ¡Puta madre, ven! Pero no jodas, nosotros somos menos. Madre. ¡Hurí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo he encontrado a Ramón en el área de electricidad y ahí estaba Rojón como muerto. No, 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 no. He encontrado a Ramón en el área de... ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Porque ya estoy haciendo esto que va a hacer rato conchetuvida. Y ahora... Mira, mira cómo me cojo. ¡Aquí yo te he ponido a otro conchetuvida! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? No, 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 no. Yo estoy llegando... Mira, escúchame, yo me voy a defender. Los dos, los dos hemos estado llegando a la sala de electricidad al mismo tiempo. No, mentira, tú has estado delante de mí. Yo he llegado... No, 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 tú has estado en la puertita del área de electricidad cuando yo he llegado. No, 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 no. Y luego te has metido. Escúchame. Y luego te has metido. O sea, yo no voy a decir que es GFR, pero los dos llegamos al mismo tiempo y el maricón es esta que me acusa. Si yo me muero... No, tú me estás acusando, loco. Me estás acusando. Yo voy a votar por ti. Yo voy a votar por ti, lo siento, lo siento. Porque tú me estás acusando en el frente... ¿Dónde estaba el pene? El pene no llegó. ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda me votó? ¿Por qué si no...? Si yo estoy votando. ¡Uy! ¿Qué pasó? Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Fui yo, fui yo. Ya, votenlo, votenlo. A ver, a ver. Pasa que yo estaba al costado de Rocómano y de un momento a otro él estaba al costado de una ventilación. Desapareció. Y a menos que él sea Flash... Ahí se elige. A menos por segundo es imposible que él... Ok, ya está, ya está, listo. ¡Votamos, votamos, votamos, votamos! ¡Oh, déjelo defendérselo, déjelo defendérselo, déjelo defendérselo, a ver, habla, habla. ¿En qué momento yo me he metido por... O sea, yo he estado caminando por las esquinas, pero he bajado para arreglar el curso de la máquina en administración? Y estaba con Ramón ahí. Sí. Sí, no. Él está en la navegación conmigo. ¿Ya? ¿Aparecí? ¿Aparecí por algún lado? No, sí, tú. Estamos caminando. Posiblemente... Ya hablando donde es la técnica de la ventilación. Ya pasando dos veces la técnica de la ventilación. Yo lo vi a Rocómano caminando hacia donde fuimos, a la navegación. Él llegó caminando. Yo voy a skippear, no sé ni siquiera quién es el que está acusando. Ok. Eh, maté, maté, el que sale con el audit... ¡Oye, mierda! ¡Oye, mierda! ¡Un huevete de nuevo! ¡Oye, carajo! ¡Nos voy a eliminar! ¡A todos! ¡A todos! Ya, ya, silencio, silencio. ¡A eso, bro! ¡Ay, no puedo! Quiero decir algo. Que me parece muy raro que Matt haya mencionado la misma excusa dos veces. ¿Yo? ¿Yo qué tengo que... ¡A mí, Matt! ¡A mí, Matt! ¡A mí, Matt! ¡A mí, Matt! Yo no creo que Goku sea capaz. Por favor, Goku. No, yo no fui, chicos. Me está preocupando. ¡Mátenlo! No, por favor, yo... Yo soy el esclavo. A Goku yo le creo... Yo creo que el alumno es de queso, weón. Matt. Por favor, Matt. Está... Está... Por favor, Matt. Di 4.30, sabotear el abismo. 4.30, sabotear el abismo. ¡Eso no lo voy a cancelar! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Qué genial, weón! Tengo que desmutear para esto, güey. Yo voy a escupear. Es un malín culo de tareas, carajo. ¿Quién es el que tiene sombrerito? ¿Quién es el que tiene sombrerito? No, hay uno que tiene un sombrero, un sombrero este... Un sombrero de mago. Él es el yo. Ya, él ha estado literal a unos pasos nada más del muerto, de pene. ¿De pene? No se está defendiendo. A dos metros ha estado prácticamente. Él ha venido desde abajo. Defiéndete. Ya, mira. Yo no soy porque yo fui a arreglar el reactor en la parte de abajo y ahí estaba Ramón y alguien más, pero no me acuerdo quién estaba por ahí. Y después que subía... O sea, a Romano le gustan los penes, así que... Puede ser. Se lo devoló, se lo devoló. Lo mató de un... Lo mató de un mordisco. Lo mató de un mordisco. Lo descabezó, lo descabezó. ¿Qué? Yo voy a votar por Romano. Yo voy a votar por Romano. Yo voy a esquipear. Yo voy a esquipear. Yo voy a esquipear. Yo voy a esquipear porque... Ahí nos... Oye, mierda. Güey. ¿Otra vez? Yo no vi, yo no vi nada. ¿Otra vez? Puta madre de nuevo, huevón. Estúpido. Ahí está. Si así fueran las tareas de ingeniería, todas. Fácil, ¿no? Uy, chucha. No seas pendejo, Matt. No seas pendejo. No seas pendejo, loco. No seas pendejo. Lo mataste en mi cara, huevón. Ay, la tierra. Lo mataste en mi cara, huevón. Lo mataste en mi cara, huevón. Defiénete, huevón, porque yo te invito y lo mataste en mi cara. En mi cara lo mataste, huevón. En mi cara. Son unas basuras. ¿Esa es tu defensa? Ya, vamos a votar por Romano. Vamos, a votar en mi cara. Mata a 30, matar a Toño, esa no la voy a hacer Me va a hacer mo- Que pendejo lo hizo en frente de Ramón Eso fue rabia weón, eso fue rabia Un poco más y lo hacen en la cafetería weón delante de todos Listo Listo Vamos por acá Doblaje de mierda Conchazo madre Es que los dos son verdes Lo siento pero yo voy a apostar por el negro Oye espérate, están votando por mi de nuevo? Oye weón, les estoy diciendo que yo estoy yendo a arreglar Falta dobleje si no como no O sea, yo no sé Yo voy a esquipear puta madre de nuevo, no jodas Adiós Me voy Me voy Sexto interespacial fantasmaaaal Si, y gay Y encima gay Puta machito No, F por machito F por machito No, ya fue Ya fue Se lo coge Está que le pasa nomás el tiempo de kill F machito Ya ves Ya sabía que iban a matar a machito weón Ya sabía que iban a matar Ya sabía que iban a matar a machito weón Ay la cagada Ajá, ajá Te cagaste Te cagaste He visto a Rocómano matar a Ramón Así Lo he visto en mi cara weón Lo has hecho en mi cara Como he sido yo weón Si yo he ido y yo he visto el cadáver ahí No, yo he visto toda la sangre chisporrote He corrido y llegó He visto toda la sangre chisporrotear pendejo Oye weón, yo estaba llegando, corriendo para hacer mi tarea y vi el corre Ya botaron igual Huevones que me botaban a mi la cagaban La re cagaban La re cagaban La re cagaban Así era puta madre también, voy a confiar ¡Adiós! ¿Qué chiste es el negro? Cagaste 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 ¿Qué? Oh, no No Ya lo puedo llamar puta madre Que alguien llame Que alguien llame Conche tu vida Conche tu vida Te vi Te vi Te vi ¿Qué pasó ahora? Fue naranja Fue Toño Fue Toño Fue Toño Acaba de pasar algo bien raro Escuchen, escuchen, escuchen Para empezar Ya Si hubiese sido yo, no hubiese votado por Jeffar Ya Lo que pasa es que yo estoy bajando Ya Porque yo quería estar hace rato con Jeffar Supuestamente, pues justamente porque él, yo sé que no es Ya Ya Así es que cuando encontré el cuerpo No vi a Jeffar así como si fuese a otro tipo de videojuegos de la ventanita Viendo como que yo hubiese sido el culpable pero yo no he sido Ya Así que simplemente lo seguí Como correteando te puede decir Yo no he sido, yo no he sido Y ya pues este, tuve que encender la alarma Porque si es que no lo hacía iba a ser incluso más sospechoso de lo normal Pero yo no he sido amigo Yo digo esto Yo he bajado por la parte del reactor Porque soy el reactor inferior izquierdo Te he visto al lado del cuerpo Claro Y no lo has reportado Claro No me parece, no me parece muy, muy razonable Que tú hayas encontrado el cuerpo Dale, dale, dale Y no lo has hecho A ver Dale, dale, dale Normal, pero yo te sigo Mi mínimo hubieras preguntado si ya tomamos agua Por la llamada Oye, oye ¡No jodas! No jodas No, era la puta madre Pile, disculpas Perdón, Toño Ay, perdón Ay, perdón Ay, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Es que, fíjate No, no, de por sí mi actuar fue bien sospechoso Claro Pero era porque no sabía cómo hacer Porque tú me viste y yo dije Puta, este imbécil va a pensar que yo lo he matado Claro Ya, mira, cuando tú encuentras un cuerpo Y mi reacción, mi reacción fue, dije Puta, ¿cómo no soy un verdadero impotor para matarlo a este weón? No, para que, para que pueda volar, ¿de por qué...? ¡Vamosos! Silencio En mi cara lo has hecho weón Cuando reporte el cadáver estabas tú Doblajes El cadáver y yo Y después cuando reportaron el cadáver El doblaje ya no estaba, por lo que supongo que se entró por la vangila. En mi cara lo has hecho. ¿Alguien más va a hablar? ¿Alguien más puede hablar? Perdón, es que a mí se me buggeó el juego. ¿Digo vivo? Yo propongo esta situación. En mi cara ha sido... ...escoallido. Y doblajes estaban muy lejos como para que haya sido él. Este voto me va a costar mi sueldo, pero... Bueno, sigamos. Bueno, voy a tener que esperar porque... No, no, no. Yo les dije. La decepción. La traición, amigo. Yo les dije. Yo les dije. Joder. 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 Yo les dije. No, no, no. No, no. No, no. No.